Déjame que juegue Con tu pelo igual que ayer Deja que mis manos te acaricien otra vez Y si te has cansado ya, dime por favor Que no quieres más ni mis caricias ni mi amor Yo no soy tu gato gris ni tu perro fiel Que jamás preguntan dónde has sido ni con quién Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Me da miedo comprobar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé Y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez Todo es diferente Por lo menos para mí Y hasta me parece Que jamás te conocí ¿Dónde está mi juventud? ¿Dónde mi ilusión? Se me están perdiendo Poco a poco con tu amor Yo no soy tu gato gris ni tu perro fiel Que jamás preguntan dónde has sido ni con quién Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Me da miedo hasta pensar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé Y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez No sé ¿Cuál es la paz? La paz ¿Cuál es la paz?